Buceando en archivos, sumérgete en las historias detrás de los documentos de los archivos estatales. Querido Dolores, esta mañana llegué a un acuerdo con Picasso. A pesar de la resistencia de nuestro amigo a aceptar subvención alguna de la embajada por la realización de la UNICA, ya que hace donación de este cuadro a la República Española, he insistido reiteradamente en transmitirle el deseo del gobierno de reembolsarle al menos los gastos en que ha incurrido en su obra. He podido convencerle, y de esta suerte le he extendido un cheque por valor de 150.000 francos franceses, por los que me ha firmado el correspondiente recibo. Aunque esta suma tiene más bien un carácter simbólico, dado el valor inapreciable del lienzo en cuestión, representa, no obstante, prácticamente, una adquisición del mismo por parte de la República. Estimo que esta fórmula era la más conveniente para reivindicar el derecho de propiedad del citado cuadro. Con estas palabras se dirigió Max Sao al embajador de la República en París, Luis Araquistain. Y con estas vamos a empezar el podcast de Buceado en Archivos. Hoy nos vamos a sumergir en unos documentos del Archivo Histórico Nacional de la mano de Antonio Lerma, que es el jefe de descripción de dicho archivo. Bienvenida, Antonio. Gracias, Alba. Encantado de estar con vosotros. Primero, yo quiero que nos cuentes un poco qué son las piezas del mes del Archivo Histórico Nacional y por qué este mes de abril de 2023 le habéis dedicado una a estos documentos que están relacionados con Vicas. Pues la pieza del mes del Archivo Histórico Nacional es una de las iniciativas de difusión que cuentan con más tradición en nuestro archivo. Todos los meses, por diferentes motivos, a veces porque son documentos que se han restaurado o son documentos que están relacionados con alguna efemérida importante o porque se ha publicado en pares la agrupación documental a la que pertenecen, pues el Archivo Histórico Nacional aprovecha para dar especial difusión a algún documento destacado. A veces son documentos que están relacionados con personajes o con conocimientos históricos muy relevantes y muy conocidos y otras veces son documentos que quizá tradicionalmente no han llamado tanto la atención, pero se aprovecha esta iniciativa para darlos a conocer al gran público. Además de publicarlos en pares y dedicarles un espacio exprofeso en nuestra web, también aprovechamos para exponerlos en el vestíbulo de entrada de nuestro archivo. O sea que tenemos que estar atentos cada mes a la página web, a las redes sociales y también podemos venir a ver esos documentos al Archivo Histórico Nacional, ¿no? Exacto, eso es. Podemos aprovechar y en el vestíbulo hay una vitrina en la que va a estar ese documento o esos documentos expuestos al público, a todo el que esté interesado en venir a verlos y además va a poder recoger un pequeño folleto explicativo, una pequeña publicación en la que el responsable de la pica del mes explica un poco en qué consisten y por qué se les ha querido dar una especial visibilidad. Y en este caso el responsable de la pica del mes de abril eres tú y por eso te tenemos aquí en Buceando en Archivos para que nos cuentes qué documentos tenéis expuestos este mes, este mes de abril de 2023. Eso es. Este 8 de abril último se cumple el 50 aniversario del fallecimiento de Pablo Picasso. El Archivo Histórico Nacional se ha querido sumar a esta celebración y hemos elegido para la prisa del mes de abril un conjunto de documentos especialmente relacionados con Picasso. Son seis documentos que proceden del Archivo Personal de Luisa Rappistein, que fue un destacado periodista, escritor y político socialista español de la primera edad del siglo XX y que además fue embajador de la República Española en París a comienzos de la Guerra Civil. Y pues en su archivo personal se conservaron una serie de documentos que muchos años después se dieron al Estado para demostrar la propiedad estatal del Gárnica de Pablo Picasso. Cuéntanos un poco, porque no lo sabemos muy bien. Que sepamos, ahora el Gárnica está en el Reino Asocio, pero no siempre ha estado allí. ¿Qué pasó? A ver, el Gárnica surgió en un contexto, la verdad es que muy interesante. Como sabéis, la Grecia Española está llegando a julio de 1936 y la República desde el principio quiso movilizar una gran campaña de propaganda al mundo de la cultura, sobre todo, para intentar llegar a apoyos a su causa. Picasso se comprometió desde muy pronto por la causa de la República. De hecho, en septiembre del 36, el director general de Villas Artes, Renau, le ofreció la dirección del Museo del Prado, una dirección que él aceptó, aunque nunca se trasladó a España para ejercerla. Y con motivo de la celebración de la Exposición Internacional de París, que se va a celebrar en 1937, la República también quiso utilizarla como un altavoz como instrumento para intentar lograr apoyos y para visibilizar lo que estaba pasando en España. Entonces, la representación diplomática de la República en París se puso en contacto con Picasso a principios de 1937 y lograron llegar a un acuerdo para que él pintase un gran mural para el pabellón de la República en esa Exposición Internacional. Y así fue como se gestó de Arnica, que la verdad es que tiene un origen bastante legendario porque Picasso coincide con un momento en el que él tenía un gran bloqueo creativo y una gran crisis personal y familiar. Y él, la verdad, es que logró dar salida a toda esa situación creando una obra de arte, la verdad, tres de las más importantes del siglo XX. Entonces, estamos en el 37, en París. ¿Y qué pasa después de la Exposición Universal? Bien. Después de la Exposición Universal, el Garnica no fue recogido ni enviado a España por los autoridades de la República y Picasso, desde el principio, quiso utilizarlo para conseguir fondos para ayudar a los refugiados republicanos españoles en el extranjero. Que, como sabemos todos, pasaron por una situación muy precaria y muy difícil. Entonces, el Garnica comenzó una serie de viajes. El Garnica, en realidad, ha sido un cuadro muy viajero siempre. Entonces, para llegar a esos recursos, primero comenzó una gira por Gran Bretaña a lo largo del año 38 y en principios del 39. Y Picasso también consiguió la idea de enviarlo a Estados Unidos para que, en una gira en diferentes ciudades, se allegasen recursos para los refugiados republicanos. ¿Y por eso llega al MoMA? Eso es. Llega a Nueva York en mayo del 39. Ya había terminado la guerra. Un hecho bastante curioso que es que en el mismo barco en el que el Garnica, cruzó el Atlántico, llegó a Nueva York, iba también el presidente del gobierno republicano en el exilio, a Juan Negrín. Y, de hecho, cuando se expuso por primera vez en Nueva York, en el MoMA, sino en una galería privada, Juan Negrín fue el encargado de presentarlo. Después de estar en Nueva York, fue de gira por varias ciudades y el MoMA lo pidió para una gran retrospectiva que iba a hacer sobre los 40 años del arte de Picasso. Esto ya estamos en el año 1940. ¿Qué sucede? Que, mientras tanto, ya había empezado la Segunda Guerra Mundial en Europa y el cuadro no podía volver a Francia. De hecho, Picasso, durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo en una situación muy precaria. Picasso estaba en Francia. Picasso estaba en Francia, tuvo la oportunidad de huir, pero él no quiso huir, él quiso permanecer en París. Entonces, fue así como él llegó a un acuerdo con el MoMA y depositó tanto el Guernica como una serie de obras de arte que lo acompañaban, los bucetos preparatorios, y una serie de cuadros que él también pintó durante la ejecución y en los días posteriores. Y en el MoMA se quedaron durante décadas. En los años 50, también el cuadro viajó con una serie de exposiciones itinerantes en Europa y en Brasil. Y, pues, por fin había quedado ahí en el MoMA depositado y así estuvo hasta el fallecimiento de Picasso. Durante la dictadura, ¿hay algún tipo de interés en recuperar el Guernica, las obras de Picasso? A ver, Picasso siempre fue una figura muy odiada por el régimen franquista. Picasso se había situado claramente del lado de la República Española durante la Guerra Civil y después de la Segunda Guerra Mundial se apiguió al Partido Comunista Francés. Y además, él participó en diferentes actos de condena al régimen de Franco. Con lo cual, evidentemente, las autoridades franquistas no veían bien a Picasso. ¿Qué pasa? Picasso, a esas alturas, evidentemente ya era el artista vivo más importante y todo el mundo reconocía la trascendencia de su obra. Además, Picasso era un artista que no había renunciado a la nacionalidad española y él siempre hacía gala de su condición de español y que su arte tenía raíces españolas. Y eso generaba cierta incomodidad en el régimen. Ya, de hecho, durante los años 60, había algunos sectores culturales del régimen que sí que tenían interés en lo que Picasso estuviese más presente en su país de origen, pero esto causaba gran incomodidad política. ¿Qué sucedió? En el año 1968 se proyectaba crear en Madrid un museo español de arte contemporáneo. Y entonces, el director general de Bellas Artes pensó que podía ser interesante recuperar el Bernica para ese museo. De hecho, lo gestionó internamente y, sorprendentemente, consiguió la autorización por parte, parece ser, que de Carrero Blanco y Carrero Blanco habiendo consultado con el propio Franco. Con lo cual comenzaron una serie de gestiones discretas para averiguar en qué situación estaba el Bernica y las obras de arte que lo acompañaron. O sea, el régimen se empieza a interesar por intentar traer a España. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no lo consiguen? Pues porque lo intenta hacer de una forma un poco discreta, que no se sepa, pero esto se acaba conociendo, salta la luz pública y el propio Picasso no se niega. Picasso, que era una persona que, como os comento, siempre se había puesto al régimen. Lo que hace es preparar con Salvador, con Roland Dumas, una declaración en la que quede claramente establecido cuáles son las condiciones para que el Bernica fuese devuelto a España. ¿Y cuáles son? A ver, cuéntanos. Picasso ya era consciente de que no le quedaba mucho tiempo de vida y que, de hecho, sabía perfectamente que él nunca iba a volver a España. Entonces, en este documento que él hace en noviembre de 1970, si no recuerdo mal, él establece esas condiciones. Es un documento dirigido al Museo de Arte Moderno en el que él les comenta que, por un lado, el Bernica no se podría separar nunca de las obras de arte que lo acompañaban ni con las que había llegado al museo, que el Bernica solo podría ser devuelto a España cuando se hubiesen restablecido las libertades públicas y que, en caso de que él falleciese, la persona encargada de considerar si esas libertades públicas se habían restablecido o no, sería el propio Roland Dumas, que sería este abogado de Picasso, que sería una persona sin cuyo plaje el cuadro no podía volver a España. Vale, entonces, ¿esta documentación es la que estáis exponiendo aquí, en el archivo histórico, o dónde está esta documentación, este anhelo de Picasso? A ver, los documentos originales de Picasso no los conservamos en el histórico nacional. Esos documentos están en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y en el propio Museo Picasso, que conserva el fondo, el archivo personal de Pablo Picasso, también hay documentos sobre cuál sería el destino de la Bernica. ¿Qué sucede? Esta intervención de Picasso bloquea cualquier posibilidad de vuelta del cuadro a España durante el franquismo. Una vez muerto Franco, durante la transición, resurge este interés por parte del gobierno español de recuperar el cuadro. Además, porque se considera desde el principio que podía ser un gesto muy importante que plasmase la reconciliación nacional después de la muerte del dictador. ¿Qué sucede? Claro, el gobierno español entonces no contaba con prácticamente nada para poder gestionar o para poder avalar una devolución del cuadro a España. ¿Por qué? Contaba solo con lo que había dicho Picasso. Picasso había dicho que el cuadro podría volver a España en esas condiciones. Claro, pero no que tenía que volver, sino que podría volver. Eso es. También, es verdad, que una vez muerto Picasso comienza un proceso de sucesión muy complicado, una testamentaria muy complicada que se iba a alargar durante más de seis años. En principio, sus herederos reconocen que la de Arnica no les pertenece a ellos, que la de Arnica está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en unas circunstancias especiales y no entra dentro de los bienes a repartir dentro de la herencia de Picasso. Con lo cual, esto y la declaración de Picasso parece que avalan efectivamente que el gobierno español puede reclamar la de Arnica de la República. Pero desde el principio ya quedó claro que en la Embajada de París no quedaba nada y en el archivo central del Ministerio de Asuntos Exteriores también se hicieron búsquedas de documentos sobre esta cuestión y tampoco se encontró nada. Con lo cual, es una situación un poco complicada porque la posible reclamación del cuadro no tenía, digamos... no tenía una base o sea, no podía... No tenía unos documentos que avalasen esa petición. Entonces, se empezaron a explorar otras vías. ¿Qué otras vías podían ser? Pues intentar buscar entre los exiliados republicanos españoles a ver si ellos habían conservado alguna documentación relacionadas con el encargo que se había hecho a Picasso en el año 37. Claro, y aquí entran en juego los documentos, los seis documentos que tenéis expuestos por esta pieza del 20 de abril del Archivo Histórico Nacional y que queremos que nos expliques. Estos seis documentos son documentos que pertenecen al Archivo Personal de Luis Araquistán en el exilio acabó por instalarse en Ginebra y, bueno, él fallece y... ¿Quién era el embajador de la República en Marísto? Eso es. A finales de 1936 y principios de 1937. Uno de los principales diplomáticos encargados de gestionar la solicitud de devolución de la Alarmica España, Rafael Fernando de Quintanilla, había tenido noticia de que se había efectuado un pago a Picasso por el cuadro, pero no había ningún documento que hablase eso. Entonces, él se desplazó a Ginebra y entabló contacto con el hijo de Luis Araquistán, Ramón Araquistán. Y, bueno, la verdad es que parece ser que los primeros contactos con Ramón Araquistán son infructuosos. Pero llega un momento, en 1978, en el que Ramón Araquistán le muestra al camino de Quintanilla estos seis documentos. Y, efectivamente, son seis documentos que podían apoyar, que podían avalar la solicitud española. Estos seis documentos son tres documentos del año 1937 y tres documentos del año 53. Entonces, los del año 53, que son documentos en el exilio, son, en primer lugar, una carta del exministro de Estado, que era el entonces ministro de Asuntos Exteriores de la República, Julio Álvarez del Vallo a Luis Araquistán, en el que le cuenta a Araquistán qué había pasado con el regivo que había firmado Maxal. Le dice que él no lo conserva, que en el momento en el que cayó la República, en la primavera de 1939, él no estaba en España y que lo más seguro es que durante la evacuación de Cataluña esa documentación, vamos, ese recibo junto con la documentación del Ministerio del Estado fuese destruida. De hecho, dice que posiblemente en el bombardeo del Castillo de Figueras, aunque no lo sabe a ciencia cierta. Y además, le envía una certificación de estos hechos al propio Araquistán que por algún motivo en el año 53 él estaba interesado en saber exactamente qué había pasado con el recibo. Entonces, aparte de esta carta del Verde del Vallo y de la certificación, tenemos una copia de estas clásicas copias que se hacían con papel carbón y en máquina de escribir de una carta de Luis Araquistán a Picasso en el que le pregunta por el recibo. Claro, como la de han perdido para ver si tenía la otra parte. Efectivamente, para saber si él tenía o una copia del recibo o cualquier otra documentación al respecto. La verdad es que es una carta bastante emotiva porque él rememora en esa carta pues cuál fue el último encuentro que tuvieron ellos dos en París ya una vez terminada la guerra civil y cuál había sido la situación de la Arnica. La verdad es que es un documento muy interesante. Querido amigo Picasso, recuerdo ahora la última vez que nos vimos en París. Creo que fue en abril de 1939 recién liquidada nuestra trágica e inútil guerra civil. Hablamos de muchas cosas y entre otras del Berneca. Me explicó usted entonces que clausurada la Exposición Internacional de París de 1937 y al ver que nadie de la Embajada de España se hacía cargo de su obra la puso usted a buen recaudo en su taller. La noticia me produjo gran alivio al enterarme que su cuadro no había caído en manos de los franquistas. Por otra parte no era de extrañar que mi sucesor en la Embajada de París el inefable don Ángel Osorio de Gallardo no se ocupara en su tiempo de este asunto ya que amén de vivir en el limbo de la política este flamante embajador de la República ignoraba por completo el arreglo a que en mi nombre había llegado con usted nuestro común amigo Max Sau quien como usted sabe desempeñó durante mi gestión en París el cargo de agregado cultural y de propaganda de la Embajada de España. En efecto al abandonar yo la misma en los primeros días de junio de 1937 recogí todos los papeles y documentos confidenciales compras de armas transportes de guerra informes secretos estados de contabilidad etc. Y entre ellos el recibo que firmó usted a Max Sau de la suma que éste le entregó a usted pese a su resistencia a no aceptarla en concepto de gastos incurridos en la realización del citado cuadro de gigantescas proporciones. En realidad la suma en cuestión 150.000 francos franceses no tenía sino puramente un valor simbólico de adquisición de la obra por el gobierno de la república dada su incalculable cotización en el mercado universal de la pintura pero que al mismo tiempo implicaba y confirmaba en sí su deseo de usted de hacer donación del cuadro a la república como reiteradamente me expresó usted su intención de proceder en esa forma en las dos o tres ocasiones en que nos vimos en mayo de 1937 en el restaurante Chef Franci de la Place del Alma en París el supradicho recibo firmado por usted así como el original de la relación de las cantidades entregadas por la caja del servicio de adquisiciones especiales para propaganda de la embajada de España en París que obra todavía en mi poder los llevé conmigo a Valencia tras de mi dimisión de esa embajada a los pocos días de mi llegada a la capital levantina entregué el recibo en cuestión al ministro de Estado de aquel entonces don Julio Álvarez del Vallo con cuñado mío explicándole las razones que me habían movido a no dejar ese documento en París esto es por motivo de seguridad el pasado mes de diciembre escribí a Álvarez del Vallo que reside en París preguntándole por simple curiosidad acerca del paradero del susodicho recibo que como digo le había entregado en Valencia la respuesta de Vallo la puede usted ver la fotocopia de su carta y de su certificación que adjunto a la presente de lo sucedido al respecto en suma no queda trazo salvo la citada relación de sumas entregadas por la embajada de París con fines de propaganda mi testimonio personal y el de los señores Álvarez del Vallo y Max Sau del acuerdo que este último combino con usted de esta suerte de usted dependerá en parte el destino que decida dar al Bernica lo importante lo importante en este caso es que tras las vicisitudes de nuestra guerra y de la última mundial el cuadro se encuentre en su poder de usted y no haya recalado en la España actual en donde probablemente lo habrían destruido en un auto de fe por su significación política e histórica le envía un abrazo muy cordial Luis Araquistain en el archivo de Araquistain no conservamos la contestación de Picasso a esta carta pero aún así es una copia de una carta con un valor muy importante aparte de estos tres documentos de 1953 hay otros tres documentos de 1937 que estos eran los que podían apoyar más la reivindicación del gobierno español uno es el que hemos escuchado al principio de este caso efectivamente esa comunicación esa nota de Max Sau a Luis Araquistain Max Sau era el agregado cultural de la embajada en París en 1937 Luis Araquistain era embajador y en esa carta le comenta cómo ha llegado un acuerdo con Picasso evidentemente Picasso no quiere que se metan sus honorarios porque la formación del cuadro pero sí que acepta una cantidad en concepto de gastos de ejecución un poco simbólica ¿no? sí la verdad es que el Garnica era un cuadro por sus dimensiones y por por lo que costó incluso Picasso tuvo que buscar un nuevo estudio para poder efectuar el cuadro el cuadro no cabía el bastidor con el liazo no cabía en el estudio que él tenía había llevado una serie de gastos asociados y efectivamente él acepta que se le paguen 150.000 francos en concepto de gastos de ejecución no de honorarios ni por la hora entonces Picasso acepta y Picasso acepta el pago un cheque y le firma a Maxal un recibo el recibo no se conserva pero conservamos esta carta en la que dice Maxal oye Picasso me ha firmado el recibo yo creo que esto además puede servir como un título de propiedad y se conserva algún registro de esos pagos realizados a Picasso efectivamente los otros documentos que tenemos expuestos del archivo personal de Araquistain son por un lado un resumen de pagos efectuados por la embajada de París en concepto de propaganda entre octubre del 36 y junio del 37 además conservamos una relación detallada de esos mismos gastos en las que figura como la última entrada el pago de 150.000 francos a Pablo Picasso y una notación manuscrita parece que del propio Araquistain que pone el concepto pone gastos yernica entonces evidentemente esa relación de gastos era una prueba de que a Picasso se le había pagado una cantidad de dinero por la ejecución del cuadro ¿Consigue esta documentación? El gobierno español la localiza pero después se encuentra primero con un primer inconveniente inesperado que es que Ramón Araquistain está dispuesto a vender el archivo de su padre pero una cantidad desorbitada entonces ahí comienza un proceso de negociación para poder comprar el archivo pero al tiempo ya el propio conocimiento de esos documentos permite que la postura negociadora cambie porque el gobierno ahí cambia un poco la negociación ante el MoMA ante el MoMA y ante los herederos de Picasso está el MoMA está el herederos de Picasso Roland Dumas está los herederos de Picasso también entonces ¿qué sucedió? bueno en principio los herederos no tenían nada que decir pero es verdad que ya una vez llegado a cierto punto la negociación los herederos empezaron a poner en tela de juicio que hubiese que entregar a España todo el legado Picasso decían bueno al Guernica sí pero quizá las obras que acompañan al Guernica en el MoMA pues eso quizá no habría que entregarlo pero si nos habías contado que Picasso le había dicho a su abogado que quería que todo fuera junto efectivamente pero se pusieron un poquito ya pegideros los herederos de Picasso entonces en enero de 1979 Zamanes Pintanilla viaja a París y en una de las reuniones que tuvo con Dumas le enseña estos documentos y claro al ver esos documentos el abogado de Picasso pues bueno ve efectivamente que el gobierno español tiene derechos sobre el cuadro y acuerda con Zamanes Pintanilla intentar esforzarse todo lo posible para llegar a un acuerdo con los herederos los herederos además decían que ellos tenían los derechos de propiedad intelectual sobre la obra de Picasso y que por tanto no se podía entrar ni el cuadro ni el resto de obras de Picasso que estaban en el legado Picasso del MoMA sin su consentimiento perdón ahí Roland Dumas le dice a Fran de Quintanilla que con esos documentos evidentemente el gobierno español tiene derechos sobre la obra y que él se va a esforzar pero más adelante ya en el año 81 la primera del 81 en una reunión de una delegación española con la dirección del MoMA también también tiene que recurrir a estos documentos ¿por qué? porque el MoMA empieza a tener mucho miedo de los herederos de Picasso esto es ellos no se niegan a devolver el Bernica las obras que lo acompañan pero tienen mucho miedo de que los herederos de Picasso les pongan un pleito y se quieren proteger entonces claro además tenemos que pensar que en 1981 era el centenario del nacimiento de Picasso se siente todo un poco con estas fichas por algún motivo el gobierno español quería aprovechar el centenario de Picasso para que el Bernica viniese a España se devolviese al gobierno español y viniese a España bueno no volviera claro no había estado nunca en España es una devolución al gobierno español pero el cuadro no vuelve porque no ha estado nunca antes en España entonces claro el MoMA está muy reticente porque los herederos de Picasso no quieren dar el visto bueno y ahí sí que se quiere forzar la situación y la delegación española presenta esos documentos y curiosamente una de las especialistas en el tema Genoa Tuse nos cuenta cómo al ver los documentos William Rubin que era el director del MoMA expresó la misma expresión que había utilizado Dumas al verlos que era esto lo cambia todo esto es esos documentos evidentemente reforzaban la petición española y ante esos documentos ya quedaba poco que alegar y efectivamente el MoMA aceleró todo el procedimiento y en septiembre del año 81 se devolvió el Guernica a España ¿podríamos decir que gracias a estos documentos podemos ver el Guernica en España? Efectivamente fue gracias al valor probatorio que tienen estos documentos que la reclamación española de propiedad sobre el Guernica y sobre las obras de arte que lo acompañaban quedó definitivamente demostrado y efectivamente el cuadro volvió a España Entonces los archivos no son solo depósitos de papeles viejos ¿no? Por supuesto no es donde van todos los papeles después de haber finalizado el trámite administrativo y su valor administrativo No los archivos lo que consideramos son documentos que son el testimonio de actos y que sirven también para el ejercicio de derechos y en este caso pues es un caso evidente de ello unos documentos que habían servido hacía ya muchos años para el fin para el que habían sido creados fueron decisivos a la hora de demostrar los derechos que tenía España para la devolución de un legado cultural de un valor incalculable que es algo que a lo que España no habría podido tener acceso de otra forma Y estos documentos en este caso están en el Archivo Histórico Nacional Efectivamente Y ayudaron a unos derechos del gobierno español pero el patrimonio documental español estar accesible a todos los ciudadanos Por supuesto Todo el mundo puede pedir documentación consultar A ver evidentemente los archivos somos unas instituciones abiertas y evidentemente en este caso era para unos derechos del gobierno español pero tenemos que pensar que el ejercicio de nuestros derechos más cotidianos se basa también en poder probar pues bueno que somos depositarios de serie de derechos y eso se hace a través de documentos Los documentos lo que hacen es estimonear procedimientos administrativos que a nosotros nos capacitan para demostrar pues bueno cosas que han acontecido en el pasado o que han acontecido en nuestra vida y en base a las cuales nosotros podemos solicitar reclamar o ejercitar determinados derechos Además de que encontremos evidentemente documentos que nos puedan parecer muy curiosos o de importante valor histórico no nos tenemos que olvidar del valor Hay un valor informativo claramente los documentos nos cuentan cosas y son testimonio de historias que han pasado en el pasado pero también los documentos son soporte de procedimientos administrativos derechos de ciudadanos responsabilidades también de ciudadanos y de la propia administración y por tanto sin ellos pues bueno el ejercicio de cuestiones muy cotidianas y de trámites muy cotidianos no sería posible ¿Y esto es un ejemplo esta pieza del mes? Sí, esta pieza del mes quizá digamos que es un ejemplo muy espectacular de la capacidad del poder que pueden tener los documentos Además estos documentos ya eran documentos conocidos algunos de ellos se han expuesto muchas veces como por ejemplo la relación de gastos que justificó donde venía especificado el gasto de la guérnica pero yo creo que es la primera vez que se exponen los seis juntos Es un momento bastante especial que tenéis para venir al Archivo Histórico Nacional y ver este conjunto de documentos expuesto Yo creo que es una oportunidad o sea para todo el que le guste porque tiene unas inquietudes culturales y pues tenga cierto gusto por el arte contemporáneo y interesa un poco la historia que ha tenido la guérnica nos duele la historia del cuadro la historia de Picasso la historia de la transición en España porque bueno la vuelta de la guérnica sí que se le quiso dar y se consiguió que fuese ese gesto de reconciliación en el año 81 pues va a tener la oportunidad de ver esos seis documentos por primera vez expuestos juntos aquí en el vestíbulo del Histórico Nacional Y he visto también que tenéis una serie de fotografías expuestas en la vitrina Sí porque en el Histórico Nacional en el Archivo Histórico Nacional también tenemos la fortuna de conservar el fondo de Javier Tuzel Javier Tuzel fue un cardiótico de historia contemporánea de la UNED pero que precisamente durante toda la operación para conseguir la devolución de la guérnica fue director general de Bellas Artes con lo cual digamos que fue uno de los pilotos de toda la operación entonces en el Histórico Nacional conservamos su archivo personal y en él hay muchísima documentación relativa a el proceso entre esta documentación hay una serie de fotografías sobre el desmontaje del Guernica en el Moma de Nueva York y su montaje en el Casón del Buen Retiro en Madrid porque el primer destino del Guernica fue el Museo del Prado no fue el Reino Sofía el Reino Sofía se trasladó en 1992 entonces bueno estas fotografías esta documentación que es complementaria a la del Archivo de Luis Araquistén también está aquí en el Histórico Nacional y también hemos expuesto en la vitrina adjunta a la de la pieza del mes algunas de estas fotografías por lo cual también puede ser muy interesante para las personas que vengan pues ver un poco también un testimonio gráfico efectivamente de esta operación pues yo creo que nos has convencido Antonio esperemos que mucha gente que venga al Archivo Histórico Nacional no solo por esta por esta ocasión sino por más pues muchísimas gracias Antonio yo creo que tu magnífica explicación nos ha servido muchísimo espero que la gente le despierte curiosidad por venir a los archivos y por conocer un poquito más de nuestra historia gracias a vosotros por hoy salimos a la superficie recarga la botella de oxígeno para la próxima inversión de nuestros fondos te esperamos gracias